¿Cómo murió el físico-culturista Villano Fitness? El físico-culturista español Alfredo Martín, más conocido como Villano Fitness, murió a los 30 años el pasado lunes 27 de noviembre. La causa de su muerte no ha sido revelado oficialmente, pero su pareja sentimental ha pedido máxima discreción y respeto durante las próximas semanas. Martín era un ferviente defensor del uso de sustancias químicas para mejorar el rendimiento muscular. En sus redes sociales compartía sus progresos físicos y respondía a consultas de los fanáticos sobre el uso de esteroides anabólicos. En un video afirmó que llevaba tomando esteroides desde los 25 años y que si bien tenía algunos efectos secundarios como atrofia testicular, alopecia y colesterol alto, se encontraba sano. El consumo de esteroides anabólicos está asociado a un mayor riesgo de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y cáncer. En el caso de Martín, es posible que el uso de estas sustancias hayan sido un factor contribuyente a su muerte. Sin embargo, es importante señalar que no hay una conclusión definitiva sobre la causa de su fallecimiento. La muerte de Villano Fitness ha causado gran conmoción en el mundo del físico-culturismo. Sus seguidores lo recuerdan como un hombre carismático y sincero, que siempre estuvo dispuesto a ayudar a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!